¿Qué es el monumento a Dorrego de Rogelio Irurtia? Durante la presidencia de Alvear en 1926 el monumento a Dorrego es muy importante porque también tiene la impronta esta rodillana y justamente para que ustedes tomen en cuenta la importancia que se le daba a los monumentos en una época, no solo se acuñaban medallas conmemorativas sino que se solían imprimir libros completos con las vicisitudes del desarrollo del monumento. En el caso del monumento a Dorrego, Busiche Escobar que es un autor de época desarrolló un libro muy completo donde va analizando qué homenajes se le hacían a Dorrego incluso en el periodo rosista cuando no había monumentos permanentes. Dorrego recibió muchos monumentos de carácter efímero que tanto, por ejemplo el sepelio de Dorrego que tanto estudió como dijimos en otro momento la especialista Munilla la Casa, el sepelio del general Dorrego fue muy importante, hasta llegar al emplazamiento del monumento a Dorrego de Irurtia propiamente dicho, donde se detalla los discursos en este tipo de volumen de lujosa edición para la época, donde se detallan las medallas que se acuñaron en acontecimiento de esta inauguración, de manera tal que ustedes entiendan que el monumento ecuestre en particular y el monumento en general era un acontecimiento de carácter nacional, donde asistía el presidente de la nación, al rector de la Universidad de Buenos Aires, Ricardo Rojas, donde había controversias, por ejemplo el monumento ustedes saben que está ubicado, ahora lo vamos a ver, en un lugar desagradable para el porteño porque es donde tiene que pagar sus impuestos, en el entorno del edificio de rentas en Viamonte y Suipacha, en el microcentro, ¿no es cierto? Entonces vamos a encontrar, vamos a repasar un poco el monumento, el ecuestre en la cúspide y en la base encontramos dos alegorías. A ver si tenemos un dibujo muy sencillo, ¿no? Como les decía, en el entorno de la esquina de Viamonte y Suipacha hay una plaza seca donde encontramos la base, también se dice que fue diseñada por Irurtia, que tenía una formación y una impronta arquitectónica importante en su obra y también que intervino Alejandro Bustillo. Y encontramos dos alegorías, de un lado la alegoría de la fatalidad y del otro lado la alegoría de la historia, ¿no? Y después una tercera alegoría que está junto a la escultura ecuestre que es la victoria. Una victoria que vamos a ver que es muy particular porque sabemos cómo murió Dorrego, ¿no? Ustedes que son un auditorio ilustrado. Entonces, encontramos en la cúspide el monumento de Dorrego que nos recuerda en gran medida al Gatamelata, ¿no? Porque el andar de Dorrego es parcimoñoso, a ver si tenemos una figura, es parcimoñoso, tiene el rostro descubierto. Dorrego fue además de un general, fue gobernador de la provincia de Buenos Aires, muerto trágicamente por orden de Lavalle, no de otro general. De ahí que tenemos ni que la victoria, no es una victoria exultante como la de la Samotracia, sino que es una victoria compungida por ese camino lento hacia la fatalidad que está yendo Dorrego, que dicen que murió valientemente en el fusilamiento, por lo menos así lo dicen los historiadores que reseñaron su trágica muerte. De manera tal que el monumento a Dorrego resulta también un capítulo importante de nuestras esculturas secuestres, ya sea porque fue diseñado por un autor argentino, si bien formado en Europa, autor argentino al fin, Rogelio Irurtia, que tiene otra obra emblemática como Canto al Trabajo. Recuerden que estuvimos viendo hasta ahora monumentos secuestres diseñados por autores europeos, ¿no es cierto? Ahora estamos viendo, tal vez podemos decir, el primer monumento secuestre diseñado por un argentino, que si bien se formó en Europa en parte de su carrera, pero su trayectoria se desarrolló con obra que tiene aquí mismo en Argentina y hay un museo nacional, ¿no? que fue su hogar, que nos muestra distintos estudios que ustedes pueden ver. Bueno, monumento ecuestre a Dorrego, vemos las alegorías del pie, fíjense que interesante la alegoría de la fatalidad, ¿no? Bueno, recordándonos un poco esa vieja imagen clásica de la Grecia helenística del lago Conte enroscado por los monstruos marinos, las serpientes, ¿no? que termina como símbolo de la fatalidad. Hago todo bien, pero el destino me paga con una muerte trágica, es decir, ustedes estudian para el examen y les va mal. Esa es la fatalidad, cuando se hace todo bien y termina todo mal, ¿no es cierto? No es que siempre ganan los buenos en la historia, de algún modo tenemos la alegoría de la fatalidad del otro lado de la historia y la alegoría más importante y de tratamiento más original de Irurtia, que es esa aniqueza, victoria que aparece compugida, ¿no? Bueno, interesante la obra de Rogelio Irurtia para que ustedes la pongan también en diálogo, como se dice ahora, con el canto al trabajo, que ustedes pueden ver ese documental que hicimos con Daniel Malnati para Telenoche, donde visitamos el canto al trabajo, para que puedan apreciar en lenguaje audiovisual también esa estética. Y la otra cuestión que faltaría por decir, que el pedestal también tiene mucho que ver con esa estética geométrica propia del Art Deco, ¿no es cierto? Bueno, avanzando con estos dos monumentos inaugurados casi en la misma época, vamos en el próximo capítulo a hablar un poco de Bigatti y de Fibravanti en cuanto a su participación en el monumento a la bandera. Gracias.